¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Baby Chichi! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Están todos listos para el picnic? ¡Oh, sí! ¡Oh, miren eso! ¡Un picnic! ¡Mamá trajo muchas frutas! ¡Quiero duraznos! ¡Y también uvas! ¡Ya vieron las bananas! ¡Oh, rico! ¡Amo las frutas! ¡Manzana y pera! ¿Cuál te gusta más? ¡Manzana! ¡A mí las cerezas las voy a disfrutar! Moras y uvas ¡Oh, sí! Aguacates también ¡Mmm! Melones, higos me los quiero comer ¡Mmm! ¡Mmm! No tengo una favorita todas las disfruto yo ¡Amo las bananas! ¡La fruta es lo mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Es hora de las frutas! ¡Yo quiero una banana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Duraznos muy ricos! ¡Los Twitchis gozarás! ¡Ja, ja, ja! ¡Mangos y kiwis en mi pancita estarán! ¡Ja, ja, ja! Mandarinas, cocos hay, naranjas, tomates, Bébelos para que energía nunca te falte No tengo una favorita, todas las disfruto yo Amo las bananas, la fruta es lo mejor Comeré unas uvas ¡Oh! ¡Tomen las que quieran! Papara, papara, perezas, arriba, arriba La fruta es saludable, es buena para ti Son dulces naturales, las querrás compartir No tengo una favorita, todas las disfruto yo Amo las bananas, la fruta es lo mejor No tengo una favorita, todas las disfruto yo Amo las bananas, la fruta es lo mejor ¡Sí! ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Quiero más bananas! También piñas Son tan jugosas ¡Es increíble! Vamos al huerto y veamos que encontramos para comer ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hombre! ¡Vamos por vegetales! ¡Verdes, amarillos y rojos también! Morados, cafés, naranjas caen bien Los chiles picosos Los chiles picosos Hay que probar Los vegetales ¡Vamos! ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! ¡Mmm! 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 ¡Oh, ya! ¡Chao, cha! ¡Con un rico sabor, igual que las patatas, somos un par de jotes! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Onguero! ¡Sí! ¡Genial! En todo nuestro cuerpo tenemos habichuelas, pero no somos tomates ¡Porque son frutas! ¡Qué inteligentes son! Soy una calabaza, sirvo para hacer el pie ¡Pie de calabaza! ¡Mi favorito! Soy la cebolla, no quise hacerte llorar La mayoría soy yo y él es una col ¡Hola! Elote amarillo soy, mi sabor es el mejor ¡De verdad es el mejor! Verdes, amarillos y rojos también Morados, cafés, naranjas caen bien Los chiles picosos hay que probar Los vegetales vamos a disfrutar Los vegetales vamos a disfrutar ¡Mmm! 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 ¿Ya se levantaron? ¡Es hora de levantarse! ¡Escuchen todos! ¡Oiga! ¡Mmm! Estás dormido, estás dormido Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Ding, ding, dong, ding, ding, dong ¡Ya se va a levantar! El desayuno, el desayuno Listo está, listo está Crema de maní, crema de maní Yom, 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 yom A la escuela, a la escuela Hermano John, hermano John No olvides tu mochila, no olvides tu mochila Vámonos, vámonos Vámonos, vengan todos Creo que habrá una sorpresa en la escuela Es un día genial para ir a la escuela Ir en autobús Y comer crema de maní con mermelada ¡Es mi favorita! ¡Vamos! La maestra, la maestra Nos leerá, nos leerá Abran ya los libros Abran ya los libros Abran ya los libros ¡Qué diversión! ¡Qué diversión! ¡Qué diversión! La campana, la campana Ya sonó, ya sonó Hora de ir a casa, hora de ir a casa Se acabó, se acabó Estás dormido Estás dormido, estás dormido Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan ¡Ding, ding, dong! ¡Ya es hora! ¡Buen día dormilón! Vamos a nadar Sí, tengo calor ¿También tú? ¡Vamos, Wookiee! ¡También puedes venir! ¡Vamos, chicos! ¡Seguro! Nadando voy Muy fresco estoy En la alberca nadamos ¡Qué calor! Ya ven aquí Nadar te hace sonreír ¡Ja, ja, ja! Puedo de lado nadar ¡Incluso flotar! ¡Genial! Puedo ir muy rápido Como un bote de motor Aire hay que tomar ¡Yo conté hasta diez! ¡Ja, ja, ja! Yo me sumergí ¡Ja, ja, ja! Y lo haré otra vez ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a nadar! Muy fresco estoy En la alberca Nadamos ¡Qué calor! Ya ven aquí Nadar te hace sonreír ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Voy nadando ¡Mira a mí! ¡Bueno, chicas! A todos salpicaré Olas gigantes Yo haré ¡Way! ¡Qué divertido ¡Eso lo es! Pukipatalea También él nadará ¡Oh! Es una belleza ¡Uy obo jugará! ¡Tienes un buen chico! Nadando hoy Muy fresco estoy En la alberca nadamos ¡Qué calor! Ya ven aquí, Navar te hace sonreír Me encanta chapotear, es verano, ay Y en el agua, nos vamos a limpiar Su colección es de nado, aprendiendo estoy En el agua yo voy a jugar, flotas rebotar Todos muy felices, están tomando el sol Nadar es de lo mejor, que divertido es hoy Nadando voy, muy fresco estoy, en la alberca nadamos ¡Qué calor! Ya ven aquí, Navar te hace sonreír Navar te hace sonreír Estoy segura que sí ¿Dónde está mi pelota? ¿Están listos para jugar al doctor? ¡Sí, sí, sí! ¡Yo quiero jugar! ¡Quiero ser la enfermera! ¡Sí! Veremos al doctor, me va a revisar Me cuida y me cura de toda enfermedad ¡Muy bien! ¡Siguiente! De acuerdo, mi turno Por aquí, por favor En mi nariz observa los pulmones también Me dice, abre la boca, me depisa muy bien Yo soy el doctor, enfermera tú serás ¡Perfecto! Mi dolor curó, tu turno hay que esperar ¡Me toca a mí! No sé mi corazón, ¡sí! No para de sonar ¡Qué bueno es el doctor, que nos viene a ayudar! ¡Ahora sube a la báscula, por favor! ¡Me gusta ser enfermera! ¡Sí, lo haces muy bien! ¡Aquí vamos! Me mite y me pesa El niño ya creció ¡Pesiste! Sé que estoy muy sano ¡Por lo bien que comió! Ahora toma una cucharada de esto ¡Mmm! Revisa mis oídos Temperatura igual ¡Perfecto! Y cuando quiero recompensa Me dice ¡Genial! ¡Mmm! ¡Gracias! ¿Te gusta? ¡Es una morada! No hay que temer Cuando vas al doctor Muy contento hay que estar Te sentirás mejor Bueno, al menos es lo que siempre me digo Yo soy el doctor Enfermera tú serás ¡Perfecto! Mi dolor curó Tu turno hay que esperar Lo que mi corazón Sí, no para de sonar ¡Qué bueno es el doctor! Que nos viene a ayudar ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver si te sientes mejor con esto Solo sube tu manga, por favor Doctora Pregunta ¿Te dolió? Después de la inyección No me dolió nada Así que dije no ¿Diste? ¡No dolió nada! ¡Ni siquiera me dolió! Yo soy el doctor Enfermera tú serás ¡Perfecto! Mi dolor curó Tu turno hay que esperar La fe mi corazón Sí No para de sonar Qué bueno es el doctor Que nos viene a ayudar Bueno es tener a un doctor Que nos venga a ayudar ¡Sí! Quería una paleta Ok ¿Quién quiere ayudarme a hacer un poco de helado? ¿Nadie quiere? ¿A dónde fueron todos? ¡Por aquí! ¡Oh no! ¡Oh no! Pintura por doquier No entiendo qué pasó Y hay manchas también Ya re clara No puedo terminar Todo es un desastre Tienen que limpiar Está bien mami Sí Oh sí Me encanta decir sí ¡Muy feliz me hace Porque saca lo mejor de mí! Sí Oh sí Me encanta decir sí Muy feliz me hace Porque saca La mejor de mí Me gusta decir sí ¡Oh! Ay Wookie ¿Qué te pasa? ¿Tienes hambre? ¡Oh no! Mi amor ¿Pero qué pasa aquí? Wookie tiene hambre Se puede notar sí ¡Oh no! ¡Oh no! Lo puedo arreglar Vamos a alimentarlo Y así lo llorará ¡Ay Wookie! Sí Oh sí Me encanta decir sí Muy feliz me hace Porque saca Lo mejor de mí Sí 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 Oh sí Me encanta decir sí Muy feliz me hace Porque saca Lo mejor de mí ¿Cuál es tu palabra favorita? A que no la adivinas ¿Acaso es no? Claro que no Está bien ¿Quién adivina? Creo que yo sé ¿Sabes qué es? Es Sí 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 Oh no Oh no ¿Cómo vas a jugar hoy? Ajá Tus manos están sucias Hay que limpiarlas, ¿no? Ok 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 No es hora de jugar Antes de ir a comer Tus manos tienes que lavar Sí Sí Mami Sí Oh sí Me encanta decir sí Muy feliz me hace Porque saca Lo mejor de mí Sí Oh sí Me encanta decir Sí Yo puedo Decirlo sí 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 Ay, cuántos sí 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 Mira, hacen pop Espera ¿Quién ¿Quién es pop? Sí 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 Hora de lavarse las manos Es necesario Hay que quitarnos los gérmenes ¿Los gérmenes son malos? Sí Sí lo son Las manos hay que lavar Muy bien Frota aquí, frota allá Sí Tú lo debes recordar Ay ho, ay ho, ay ho Riki, chichik, las lavamos Las lavamos, las lavamos Agua y jabón les pondremos Ay ho, ay ho, ay ho Ay ho, ay ho, ay ho, ay ho Sí, por favor Muy bien, como Jack H讯 Jim y Zig 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 Zig知 Yo logro en el caso de broma Ay ho, ay ho, ay ho ¿Pero qué hiciste? Mi nuevo vestido yo pinté, yo pinté, yo pinté Y ahora el desastre limpiaré, ay ho, ay ho, ay ho Rig y Jig Jig las lavamos, las lavamos, las lavamos Agua y jabón les pondremos, ay ho, ay ho, ay ho ¿Lo ves? Tienes que eliminar a los gérmenes porque podrían enfermarte O si no, o si no, podrías enfermar a alguien más ¿También a Mookie? Lava tus manos, hazlo bien, frota aquí, frota allá Limpieza traviesa te llamaré, ay ho, ay ho, ay ho ¡Guau! Miren toda esta espuma que salió Eres una limpieza traviesa ¿Qué es una limpieza traviesa? Eres tú, y tú, también tú, y también tú Estoy limpia ¡Mira lo que tiene mamá! ¡Sí, globos! Los globos me hacen reír A ti todo te hace reír Mamá me dio un globo para verlo volar Me dijo, cuidado, no lo rompa ¡Cuidado, no lo rompas! Papá por más lindas les da Divertido, así es jugar Los convierte en animales Y a veces ruidos hay ¡Ja, ja, 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 ja! ¿De qué colores? ¡Azul! ¡Así es! ¡Es azul! Mi globo ¡Es una belleza! Vuela suave en el aire, lo hace con mucha destreza ¡Es azul brillante! ¡Me encantan los globos! Ya viene mi cumpleaños, en primavera es Hay globos de colores, colgando por doquier ¡Miren eso! ¿De qué color es? ¡De azul! ¡Es verde! Mi globo se llama... ¡Doreen! Vuela suave en el aire, lo hace con mucha destreza ¡Hola lindo Doreen! ¡Los globos hacen ruido chirriante! ¡Los globos hacen sonidos divertidos! ¡Incluso hacen pop! ¡Cuando nadie más está aquí! ¡Quiero decir, alrededor! ¡Los globos me hacen sonreír! ¡Y yo sé por qué me gustan sus colores! ¡La corbata puedo hacer! ¡Oh, ¿no es bonito! ¡Oh, no es bonito! ¿De qué color es? ¡Alcoiris! ¡Así es! ¡Alcoiris! Mi globo a volar empieza Vuela suave en el aire, lo hace con mucha destreza ¡Así es! ¡Globo! 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 ¡Ay, por tu... ¡Gracias! ¿Qué mal olor? Pequeña traviesa Mami pone el agua y el jabón prepara ya Las burbujas flotan, sí, ahora voy a entrar Burbujas en mi vientre y en mi barba también Burbujas en mis codos y en toda mi piel Tengo en mi nariz las mejillas también Burbujas en mis lindos pies y en toda mi piel ¡Sí, es cierto! ¡Mira! ¡Muy bien, niños! El mal olor al fin se va, ahora huelo bien Mami dice... ¡Hueles genial! ¡Hasta te quieres comer! ¡Huelo bien, sí! ¡Mi amor! Hice un cocodrilo y te va a perseguir ¡Una barba tengo yo! ¡Hay diversión aquí! Burbujas en mi vientre y en mi barba también Burbujas en mis codos y en toda mi piel Tengo en mi nariz las mejillas también ¡Sí, sí! Burbujas en mis lindos pies y en toda mi piel ¡Sí, es cierto! ¡Sí, las burbujas son graciosas! Y después de bañar, los pijamas hay que usar Iré a dormir con Joey, muy limpios es genial Ya llegó el momento, una historia hay que contar Dos hermanos que aman La hora de bañar Tengo en mi nariz las mejillas también Burbujas en mis lindos pies y en toda mi piel ¡Burbujas! Tengo en mi nariz las mejillas también Burbujas en mis lindos pies y en toda nuestra piel Duerman bien Buenas noches a todos en el mundo ¡Que descansen! Buenas noches Mami, me cantas una canción de cuna Silencio pequeño, por favor Mami, comprará un ruiseñor Si el ruiseñor no quiere cantar Mami, un anillo te traerá Si ese anillo se vuelve metal Mami, un espejo comprará La la le, la la le, la la le Con amor te arrollaré La la le, la la le Con amor te dormiré Silencio pequeño, por favor Mami comprará un ruiseñor Si el ruiseñor no quiere volar Un cielo estrellado te mostrará Si el cielo estrellado para de brillar Mami con amor te llevará a jugar La la le, la la le, con amor te arrullaré La la le, la la le, con amor te dormiré Silencio pequeño no llores más Mami un osito te dará Si ese osito quiere jugar Unos ratones te mostrará Si los ratones no quieren bailar Todo está bien te dirá mamá La la le, la la le, con amor te arrullaré La la le, la la le, con amor te dormiré Silencio pequeño duerme ya Si cuentas ovejas te ayudarán En el cielo volarán Mientras te arrulla tu mamá Cuando despiertes aquí estaré Justo a tu lado me quedaré Buenas noches Ya está aquí Entran al taxi niños Hoy vamos a ir de picnic al parque Genial Y podemos viajar en un taxi real Yo traje mis burbujas mágicas Empaque un bocadillo para el viaje Bueno espero que les gusten los compartimentos ¿Qué es un compartimento? ¿Me regalas uno? Las ruedas del taxi girando van Girando van, girando van Las ruedas del taxi girando van Por la ciudad Oh, qué paseo tan suave y encantador Los niños en el taxi van arriba y abajo Arriba y abajo Los niños en el taxi van arriba y abajo Por la ciudad Oye, mira como soplo mis burbujas mágicas Las burbujas en el taxi hacen pop, pop, pop Pop, 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 pop Las burbujas en el taxi hacen pop, pop, pop Por la ciudad Esa hizo pop justo en mi cara Upsi ¿Quieres un poco de mi merienda? ¡Ay compartimentos! ¿Puedo darles una mordida? Oh, no mientras conduces querido Los niños en el taxi hacen munch, munch, munch Munch, munch, munch Munch, munch, munch Los niños en el taxi hacen munch, munch, munch Por la ciudad ¡Delicioso! Esa cosa arenosa era muy buena Ahora quite esas burbujas Para que el conductor pueda ver a dónde va La bocina en el taxi hace Pip, 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 pip Pip, pip, pip La bocina en el taxi hace Pip, pip, pip Por la ciudad ¡Oigan! ¡Miren quién es! ¡Hola! 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 Las ruedas del taxi girando van Girando van Girando van Las ruedas del taxi girando van Por la ciudad ¿Dónde? Por la ciudad O la ciudad ¡Llegamos! ¡Llegamos!